¿Quieres dinero fácil y rápido? Yo sé que sí. Te enseño cómo. Solo tienes que hacer un video. Sí, un video. Concretamente, un YouTube. Para el torneo de pubs organizado por el cebollo. Habrá una jugosa cantidad de platita para el primer, segundo y tercer lugar. La temática será fiesta pa'cha. Temática chilena. El video debe ser chileno. Es como la hueca. Sin límite de duración. Tienen hasta el 20 de septiembre para enviar sus YTPH. Como dirían los argentinos. El correo que ven en pantalla. Con el asunto. Concurso de pubs. El día 21 de septiembre se hará un streaming especial para evaluar en vivo los videos. Los jueces serán. Cebollo. Molusco. Obvio que soy chileno, po. El mismísimo. Don Homerón. Ya lo ves. La vida es así. Y yo. Podrán encontrar más detalles del concurso en el Instagram de Cebollo. Concurso de pubs del cebollo, donde tu saas y tu raar se pondrán a prueba.